Elecciones recientes en Brandenburgo, en Alemania, con los resultados que nosotros estuvimos comentando días atrás, pero la victoria de partidos del gobierno fue ahí, porque Alternativa por Alemania le estuvo pisando los talones, como en realidad en distintos partidos de derecha que están creciendo también en distintos países de Europa, por la falta de respuestas de la socialdemocracia, de hecho que muchas premisas tuvieran que cambiarla para que el voto no fuera un castigo mucho mayor. ¿Pero qué va a pasar con los verdes en Alemania? Aquí estamos viendo a los dos copresidentes de los verdes, Ricardo Alán, que tiene 30 años, y Omid Nuripur, de 49, nacido en Irán, que anunciaron hoy su dimisión como consecuencia del fracaso de la agrupación en las elecciones en el Estado Federado de Brandenburgo, donde los ecologistas se quedaron fuera del Parlamento Regional. Lang y Nuripur habían reemplazado en la cúpula a Anabella Barbok y Robert Habeck, cuando estos entraron en el gobierno de Olaf Scholz como representantes de los verdes en la coalición al frente de las carteras de exteriores y economía, respectivamente. El resultado en las elecciones regionales ha sido el punto culminante de la crisis más grave que ha sufrido nuestro partido en la última década. Hemos llegado a la conclusión de que se necesita un nuevo comienzo, es lo que dijo Nuripur. En el Estado Federado de Brandenburgo, los verdes se quedaron por debajo del umbral del 5% necesario para entrar en el Parlamento. ¡Gracias!